Con una vida tan estresada, tan agitada como llevamos hoy en día, todos necesitamos algunos trucos para volvernos más prácticos y más ágiles en el día a día. Así que ahora en el segmento de primera mano, te traemos informaciones bastante útiles para tu hogar. Se encuentra con nosotros Janice Sánchez de la comunidad Dentro de Casa, ¿verdad? Dentro de Casa, quien nos va a traer bastantes informaciones sobre el manejo de la casa, algunos trucos y sobre todo estamos hablando de una organizadora certificada. Así que Janice, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias a ustedes por invitarme. Claro, de verdad que estamos muy felices porque siempre queremos tener como nuestra casa, como una princesita, ¿verdad? Bella, organizada, limpia, con olores y eso es precisamente lo que vienes a enseñarnos aquí como información de primera mano que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Aquí vemos que trajiste cosas como para la limpieza, para la organización, una maquinita que me parece bastante especial para limpiar los muebles. Sí, es muy útil en tu comunidad para que el público conozca qué haces. Claro, mira, mi comunidad es una comunidad motivacional dentro de sus hogares. Ahí se comparten trucos como organización, se comparten trucos de limpieza, de vez en cuando se comparten videos jocosos de la vida diaria dentro de un hogar. Que muchas veces creemos que es algo perfecto, pero no es así. Pero hacerlo diariamente y sobre todo tenerle amor a tu hogar es muy importante. Por supuesto, iniciemos con esta combinación que me imagino que es una combinación mágica de limpieza que hay aquí y específicamente para qué lugar sirve. Sí, claro, mira, aquí simplemente traje estos tres productos es para que en una casa no puede faltar ni jabón, lavaplatos, ni bicarbonato, ni vinagre. Con esos tres ingredientes tú puedes tener todos los productos de limpieza que tú quieras en tu hogar, pero con esos tres ingredientes tú puedes hacer muchísimas cosas. O sea, que atención al público que de estos tres pasos surge todo para que la vida sea un poquito más fácil, ¿verdad? Sí, una advertencia, con el vinagre, por favor, no lo mezclemos con el cloro, eso es muy dañino. A veces queremos como que hacer ciertas mezclas que lo que hacen que nos dañe nuestra salud. ¿Qué podemos hacer para disminuir un poco ese olor tan fuerte que tiene el vinagre? Mira. ¿Y que permanece después que limpiamos con él? No, si supieras que no, se va. O sea, el vinagre huele ahí mismo cuando lo estamos utilizando, pero a los cinco minutos, diez minutos, ese olor se va. ¿Vinagre blanco? Vinagre blanco, lo puedes usar vinagre blanco o vinagre de limpieza, en los supermercados lo encuentras así. Ok. Respondiendo a tu pregunta, hay muchas mezclas, muchas opciones y una de ellas es que tú puedes agregar dentro de tu vinagre, cáscara de limón, cáscara de naranja, lo puedes dejar conservando una semana. Y huele mejor. Y huele mucho mejor. Vamos de pie y vamos a hacer una demostración aquí, tú al centro, por favor. Claro que sí, claro. Para ver. La primera demostración que voy a hacer es el bicarbonato. Ajá. Aquí el bicarbonato lo agregamos aquí, ¿verdad? Y entonces, con el jabón lavaplatos, le agregas un poquito y mezclamos, se va a hacer una pasta, no sé dónde, va a ser esta pasta. ¿Y cuál sería el menú? Sin agua. ¿Hay un ingrediente especial que debe tener el lavaplatos o puede ser cualquiera de nuestras preferencias? ¿Cualquiera de tus preferencias? Porque es uno de limón, de bicarbonato. Puede ser cualquiera de tus preferencias y que sobre, si es, si dice desinfectante, es mucho mejor todavía. Entonces, con esta mezcla tú puedes lavar tu fregadero, lavar tu estufa, inclusive hasta lavar el baño. Entonces, ¿qué diferencia tiene de esa mezcla a comprar un producto, no sé, no es tóxico? Que se dedique específico. No es tóxico. Lo primero, que no es tóxico, no te va a dañar tu salud, sobre todo es como un esfoliante que arranca la grasa cuando tú estás lavando, lavando el baño, fregando y todo eso. Y sale más económico. Y también es mucho económico. Exactamente. Sale mucho más económico que lo principal. Por eso es que digo que esos tres ingredientes no pueden faltar en un lugar. Y siempre también con nuestros guantes para cuidar las manos. Por aquí tenemos este recipiente, este envase. Entonces, aquí un truco es, tú compras verduras. Por supuesto, lo principal en el almuerzo, ¿verdad? Claro. Se han fijado que cuando compramos la verdura y la colocamos en la nevera, se marea a los dos días. Sí. Entonces, el truco que voy a traer aquí es que con simplemente papel toalla, que coloquemos aquí debajo, puede ser en un recipiente. Si no tienes recipiente, puedes hacerlo con Ziploc. Colocamos esto aquí. Y nuestra verdura, traje mi verdurita. Esos son cilantro ancho. Esos son cilantro ancho. No, pero eso lo aplico yo inicio. Aquí era un sazón buenísimo. Y con otra capa de papel toalla, yo lo guardo aquí y tapo. Esto me permite que esto me dure hasta casi un mes. Muy bien. ¡Wow! Increíble. Además de eso, además de que duren muchísimo las verduritas que tanto utilizamos, también está muchísimo más protegido y organizado dentro de nuestra nevera. Excelente truco. Estamos hablando aquí no solamente de orden, también de economía. Por supuesto. Exactamente. Mire, yo vivía sufriendo y decidí no comprarla porque siempre se me mareaba. De una vez. Era como una pérdida de tiempo. O compra muy poquito. Pero una preguntita, Gabriela, ¿cómo a ti, Janie, te surgen todas estas ideas? ¿Cómo, de dónde sale esa creatividad? Mira, muchas de las creatividades, de las ideas, las fui implementando dentro de mi hogar. Los mismos seguidores, las mismas personas que pertenecen a mi comunidad me hacen preguntas. Si no tengo la respuesta, me informo, me informo para poder ofrecérselas. Y de ahí va saliendo todo. Aquí tenemos este aparatito que yo diría que da unos excelentes resultados. Tengo que confesar que lo tengo en mi casa. ¿No lo usas? ¿Y la abierta? No, no, no. Madre, eso es una aspiradora. Sí, una de las cosas que motivo dentro del hogar es que si pueden, dentro de lo posible, tengan aparatos como estos. Esta aspiradora te va a ayudar mucho en los quehaceres del hogar. Y sobre todo te ayuda con las alergias. Yo soy alérgica. Sí. Todo debe estar perfectamente limpio para ti. Cero polvo. Yo soy alérgica y esto me ha ayudado perfectamente. Vamos a ver cuál es tu truco. Vamos a hacer una demostración. Adelante. Esto te ayuda con los muebles, con las camas. Entonces, podemos coger la aspiradora, aspirar un poquito. ¿Cierto? Ok. Un poquito más. Y aquí podemos encontrar, esto estaba limpio. Si se fijan, esto está con polvo aquí. Y si sacamos aquí, ahí no se va a fijar. Bueno, aquí. Todo ese polvo que se acumula dentro de los muebles. Bien. Pero en este caso, nosotros, nuestro set estaba nítido. Quizás por eso no puede ver la diferencia. Hay muchos hogares que, por ejemplo, tienen animalitos que suben a los muebles y todo eso. ¿Con qué frecuencia deberíamos tener, pasarle esta maquinita a nuestros muebles, a nuestros sillones? Bueno, si tienes animales, tienes que pasarlo por lo menos semanal, dependiendo. Si hay personas que no acostumbran a que los animales se coloquen en los muebles, pues perfecto. Hay otras que sí lo acostumbran, yo diría que interdiario, cada dos días, porque son unos pelos que se van acumulando dentro de tus muebles. Esto no hay que echarle agua, porque hay algunas que hay que echarle agua. No, 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 no. Esta no hay que echarle agua. Es en seco. Y es en seco y tiene filtro, que el filtro me permite limpiarlo. Porque hay unas que vienen como con unas bolsas y esas bolsas hay que estar cambiándolas constantemente. Así que yo prefiero, si van a comprar una aspiradora, que venga con filtro. Ok. Seguimos por aquí. Vemos fundas plásticas que son sumamente comunes en todos los hogares. Exactamente. Cuando vamos al súper y llegamos a nuestro hogar y queremos desempacar nuestra compra, entonces viene el reguero de funda. Sí. Le ha pasado que a veces abrimos nuestro gabinete, toda la funda, vuelta un etc. Exacto. Entonces, este truco es fácil. Si quieres, puedes hacerlo. Entonces, este truco, simplemente cogemos la funda así, mientras tú vas desempacando, tú de una vez coges tu funda y haces esto. Envuelves, envuelves, envuelves. Y aquí vienes y pones esto aquí. Y ya tenemos la funda bien. Señora, hay que ir sacando el aire. Y ocupa menos espacio también a la hora de guardarla, porque si la guardamos con todo ese aire que coge, señores, eso es la gaveta entera. Y ya con dos fundas ya estaría full. A dos y hasta tres gavetas. Yo he visto muchísimas gavetas. Sí, yo te mando la foto del área mía. Otro truco en cuanto a organización se refiere es que otra cosa que siempre está desordenado, desorganizado dentro de nuestra cocina principalmente, son las toallitas. Sí, sí. Son las toallitas. Entonces, yo traje esta toallita. Vamos a ver que esté abierta. El truco es, yo vengo y coloco esta de este lado, pongo esto para acá y simplemente hago esto y esto. ¿Cierto? Y lo coloco dentro de un contenedor o de mi gaveta. Me encanta. Observar la posición incluso sirve de que al momento de sacarla sea más práctico y no se... Y si no tienes contenedor, discúlpame, si no tienes contenedor, tú vuelves y lo haces de esta manera. ¿Verdad? En una gaveta, por ejemplo, lo colocas de esta manera. Ok, que así podemos verla. Inclusive si hay diferentes colores y todo eso, no quedan ocultas debajo. Y fácil de sacar. De verdad que son informaciones bastante prácticas para el día a día, para el hogar. Yo tengo que confesar que me gusta, me gusta mucho la organización. Así que desde el día de hoy voy a estar implementando algunos de estos trucos. Perfecto, claro. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, que sea la primera de muchas ocasiones. Por favor. Porque estos son elementos, trucos que necesitamos siempre para nuestros hogares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!